Acá tenemos el paso a paso de este precioso conjunto juvenil. Vamos a comenzar con el patrón explicativo del top. Para realizar el top vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a trazar dos líneas como base. Luego de colocar las dos líneas colocaremos un punto para comenzar y de este punto hacia adentro vamos a colocar 11 centímetros punto 5 colocando un punto. Volvemos con el primer punto para bajar y colocar otro punto con 4 centímetros de distancia y unirlo con una línea curva así. Vamos a colocar ahora 10 centímetros, colocamos otro punto. Ahora vamos a bajar 7 centímetros, colocamos un punto y lo unimos así con línea curva. Volvemos con el primer punto para bajar ahora 20 centímetros. Colocamos un punto mientras que hacia adentro vamos a colocar 20.5 centímetros, colocamos un punto y trazamos líneas uniéndolo con un punto. Este punto lo unimos con el punto que tenemos acá. Vamos a colocar un centímetro para la costura por todo el contorno. Esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela. Esta es la cuarta parte, parte trasera y parte delantera. Vamos a colocar una tela de algodón estampado muy bonita, muy a la moda. Fija que tenemos que tejer el doblez y tenemos parte delantera y parte trasera. Tenemos las dos cortadas igualito. A este precioso top le vamos a colocar unas tiritas por todo el contorno de la manga también del escote. Para la parte inferior del ruedo también tenemos una franja que le vamos a colocar. Luego te indico que cantidad tenemos. Vamos ahora con el chorro. Por acá lo tenemos. Vamos a colocar en el pliego de papel. Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Dejamos un margen para colocar las medidas. Vamos a colocar un punto acá en la parte superior. Hacia adentro vamos a dejar un espacio de 3.5 centímetros para colocar un punto. De este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 22 centímetros de distancia. De este punto vamos a bajar 2 centímetros para colocar otro punto y trazar línea uniendo estos dos puntos. Volvemos con el primer punto para bajar ahora y colocar otro punto. Fíjate un punto con 22 centímetros de distancia. Este punto lo vamos a unir con una línea curva así. Estos dos puntos que tenemos acá los vamos a unir. De este punto hacia afuera vamos a colocar 5.5 centímetros hacia afuera. Como lo indica la flechita. Colocamos un punto y unimos los puntos. Así seguimos la línea. De este punto vamos a bajar 7.5 centímetros. Colocamos un punto. Hacia adentro colocaremos uno para colocar otro punto. Y unimos con líneas rectas así todos los puntos. De este puntico hacia afuera vamos a colocar 4.5 centímetros. Colocamos un punto y seguimos la línea. Unimos los puntos. De este punto que tenemos acá vamos hacia adentro con 24 centímetros. Colocamos un punto. Trazamos línea uniendo los dos puntos. Y este punto lo vamos a unir con el que tenemos acá. Este será el doblez de la tela. Este es el short y tenemos la parte más corta. Se puede visualizar claramente la parte delantera y la parte trasera. Acá está el modelo que vamos a hacer. El short talla es juvenil. También lo tenemos previamente cortado. Por acá lo tenemos. Está cortado igualito. Este es el doblez. Sigue nuestro paso a paso con estas medidas y te quedará un precioso conjunto igualito como el que vamos a hacer. Vamos a comenzar ya que lo tenemos acá ya dobladito con las partes principales hacia adentro. Fíjate. Fíjate. Hacia adentro. Y vamos a realizar la costura por la parte media con overlock. también de este lado. También de este lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Realizamos la costura de la parte media del tiro y realizamos un modelo. Ahora vamos a realizar la costura de la entrepierna. Hablemos este espacio. Así. Colocamos las costuras derechitas y realizamos una costura recta con overlock. Colocamos la costura de la entrepierna y realizamos un modelo. Fíjate. Ya se puede visualizar claramente el chop. Muy bonito. Vamos a colocarle acá en esta parte superior de la cintura una franja. Por acá la tenemos. Vamos a ver. Vamos a colocar nuestro chop por acá. Porque aquí tenemos la franja de tela que le vamos a colocar a la cintura. Esta tiene de ancho. 11 centímetros de ancho. Y el arco la tenemos dobladita. Vamos a sacar cuenta de una. 40, será entonces 80. 11 por 80 centímetros. El que le vamos a colocar a la cintura. Vamos a realizarle una costura para unir las dos puntas. y ya tenemos la costura para unir las dos puntas. Realizamos la costura a la franja que le vamos a colocar a la cintura. Ya la tenemos. Vamos a doblarla así. junto a la mitad eso es vamos a ir volando ya debradita dentro de esta elástica vamos a colocar esta cinta la cinta elástica esta tiene 1.5 de ancho y el total que le vamos a colocar será de 60 centímetros 60 vamos a realizarle una costura para luego introducirla por acá tenemos la costura de la elástica buscamos la única costura que tiene la franja acá está la única costura la vamos a colocar en el choro y esa única costura la vamos a dejar junto al centro de la parte delantera así costurita con costura vamos a colocar esta franja dentro vamos a colocarle la cinta elástica y vamos realizando la costura por todo el contorno y ya no y ya no Gracias. 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 queda de esta manera, realizamos un overloj por el orito, la colocamos así, realizamos costura con un overloj, vamos a colocar acá, esta es la parte de la cintura, de la parte delantera, dejamos la costura de la franga por acá, porque vamos a sacar un hilo, un hilo con un descocedor, eso es, vamos a colocar un orificio, y vamos a introducir por este orificio, aquí tenemos el hilo, vamos a introducir una cinta, un poloncito que hicimos con esta misma tela, así, cortamos un litoncito aproximadamente, de 3 centímetros, 3 centímetros, luego lo alamos, así, de esta manera, realizamos un codón, el cual vamos a introducir por aquí, por ese orificio que hicimos, vamos a hacer más largo, si no queremos hacer tan largo, podemos recortar, vamos a colocarle un ganchito, increíble, eso es, por acá lo tenemos, y lo introducimos, por acá. Eso es, por acá lo tenemos. Listo, la salida del túnel, vamos ahora, esto para ajustar, vamos a ir halando, hasta tener las dos puntas igualitas. Ya tenemos el cordón para ajustar a la cintura. Acá en la parte inferior vamos a realizar un ruedo, el ruedo lo vamos a doblar un centímetro, luego otro, luego otro, y realizaremos la costura, también de este lado. Realizamos el ruedo, fíjate, doblamos un centímetro, luego otro, y realizamos la costura de ruedo. Esta tirita que tenemos acá, le vamos a realizar un nudito, así. Vamos a hacerle un nudito en las puntas. Vamos a realizarle a este bello short, un top. Vamos a colocarlo por acá, porque ya tenemos el top previamente cortado, igualito como en el patrón. Tenemos el doblez, la misma figura. Vamos a realizar a este top, en primer lugar, unas costuras en el escote, tanto delantero como en el escote de la parte trasera. Vamos a colocarlos así, para que se observe bien. Y le vamos a colocar estos listoncitos que tenemos acá. Estos listoncitos tienen de ancho 3.5 centímetros. Entonces, vamos a colocarlo en la parte de adentro. Así. Pasamos costura, para luego doblar hacia la parte principal, doblando un centímetro. Y realizando nuevamente una costura. También de este lado. ¡Gracias! 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 Colocamos el refuerzo acá en la parte de adentro, la parte interna, para luego doblar un centímetro hacia adentro y realizar la costura, tanto en la parte delantera como en la trasera y nos queda así, muy bonito. Vamos a colocarle a nuestro precioso top las mangas o los tirantes, para los tirantes tenemos dos listoncitos, fíjate, estos tienen de ancho, 3.5 centímetros de ancho y el total que le vamos a colocar será de 53 centímetros, 53 centímetros, ambas tienen la misma cantidad. Vamos a colocarlo así, por la parte interna. Vamos a colocarlo así, vamos a buscar punta, realizamos costura por acá, vamos a colocar un alfiler, seguimos así derechito, buscando la otra punta de la otra parte, eso es. Y realizamos costura por acá y costura por acá, también de este lado, igualito. un alfiler. Eso es, ubicamos la punta y punta de este lado. Filtor de...! ... ... ... ¡Gracias! Colocamos el listoncito por acá por la parte interna, fíjate de la sisa, la llevamos derechita en la misma dirección para buscar esta otra punta de la otra sisa, también realizar la costura de ambos lados, están igualitos. Ahora vamos a doblar el listoncito para realizar la costura, así, tipo 10, doblamos un centímetro y realizamos la costura hasta llegar a la otra sisa. Vamos con esa costura. Colocamos el tirante con el refuerzo de la sisa, igualito. Lo colocamos acá en la parte de adentro para luego, hacia la parte principal, doblar un centímetro y realizar la costura, como un 10. Ahora vamos a realizar la costura de los laterales. Realizamos la costura, como velo, también en este otro lateral. ¡Gracias! ¡Gracias! Realizamos la costura de los laterales y también realizamos un ovelón en el orillo, en ambos laterales. Vamos a colocar acá en la parte inferior, vamos a colocarle como ruedo esta franja de pila. Vamos a colocarla así para que se observe bien. Esta franja que le vamos a colocar tiene un ancho de 8 centímetros. 8, la tenemos dobladita, por 62, 8 por 62, acá tenemos 31, porque está doblada. Serían entonces 62. Vamos a colocarle una costura a esta franja, única costura, y la vamos a doblar justo a la mitad. Vamos a realizar primero esa costura. Realizamos la costura de la franja. Vamos a doblarla justo a la mitad para colocarla en la parte de ruedo de nuestro toque. Doblamos. Eso es. Este precioso conjunto de todos los colchones, puedes realizarlo tú también, con cualquier tipo de estampado o color. Ya lo tenemos dobladito. Vamos a dejar la costura de lateral. Vamos a introducirla acá en la parte de adentro. Así. Logramos esas costuras derechitas. Realizamos costura con ojo de blanco. Bien. 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 Colocamos la banda, acá en la parte inferior del corpiño y realizamos un overlock. Como ruedo nos queda muy bonito. Vamos a combinar nuestro top con el short que realizamos al inicio, por acá lo tenemos y tú lo puedes realizar siguiendo nuestro paso a paso con los patrones que a continuación te los muestro.